¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy viviremos un día como los Looney Tunes en Space Jam Así es, son todo un equipo Y la guapísima Lola Bunny Dígame oficial, venimos a jugar un partido de basquetbol Está bien oficial, arréstenos, no hay problema ¿Estás lista? ¿Quieres casarte conmigo? No ¿Qué? Vamos a creer toda la vida Si se nos deja, si se nos deja, si nos deja, si nos deja Y ahí, no quiero a los dos, si nos deja Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy será un día como los personajes de Space Jam Estamos justo afuera de la tienda de disfraz pesadilla Donde los sueños se hacen realidad Y los cosplay también Vamos a entrar, hoy va a ser una verdadera locura Vengan Ya los están maquillando ¿Y tú qué rayos eres güey? Dios santísimo, ¿y quién es él? Este video va a ser un poco extraño chicos ¿Estás listo para esto? Gente, ya están los maquillajes Vean estos increíbles maquillajes de los Looney Tunes Estás impresionante, soy Bugs Bunny Están todos los personajes No puedo creerlo La neta, nuestros amigos de Imaginarte Se super mega rifaron Chicos, tenemos un partido de basquetbol que jugar Así que, ¿están listos? ¡Sí! Muy bien, vamos a ponernos nuestro uniforme ¡Vamos chicos! Muy bien, esto es muy emocionante Soy un dibujo animado ¿Qué hay de nuevo viejo? No puedo creerlo Soy Bugs Bunny Vean mis orejas, vean mis pies, vean todo Además vean mi cola ¡Oh, sí! Falta mi equipo de baloncesto ¡Pato Lucas, sal de ahí! ¡Ay, Dios santísimo! No puedo creerlo, es el Pato Lucas Vamos a ganarles ese partido ¡Sí! ¡Porky, sal de ahí! ¡Porky! ¡Ya, güey! ¡Speedy González, sal de ahí! ¿Qué comiste el juego? Espera un segundo ¿Qué no estaba cancelado? La generación de Cristal no quiere que existas ¿Y por qué? Para todos aquellos que me cancelaron en redes sociales Aquí está ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡No, no hagas eso, Speedy! Tenemos que ganar un partido pequeño ¡Uy! ¡Allá va! ¡Oh, Dios, ahí viene! ¡Uy! Háblenle a sus papás También tenemos al increíble Silvestre Eres increíblemente peludo Como un gato No puedes comerte a ningún pajarito del equipo Ni a Porky Ni al pequeño Ni al pato Eres como Ham de Toy Story Eres el malvado Doctor Tocino Malvado Doctor Tocino para ti Muy bien, Woody Así se controla el ganado ¡Nos faltan más integrantes! ¡El demonio de Tasmania! Eres como un hombre lobo ¿Es verdad que das vueltas, demonio de Tasmania? ¡Oh, Dios santísimo! ¡Salgan! ¡Que se armen las retas! ¡Oh, Dios santo, una abuela! ¿Ya te vacunaron? ¡Claro que sí! Sí, sí Segunda dosis ¿Eres tú, Piolín? ¡Oh, me pareció ver un lindo gatito! ¡Ey, Silvestre! ¿Qué estás haciendo? ¡Sambigote, sal de ahí! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora sí se armó! ¡Me lo quiero comer! ¡La patita! ¿Y por qué trae? ¡Queremos patita! ¡Queremos patita! ¡Doy! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar! ¡Y vamos a jugar! Bueno, ya cállate ¡Vete para allá! ¡Wow! ¡Qué gran equipo, eh! ¡Ok! ¡Elmer Gruñón! ¡Sal de ahí! ¡Temporada de conejos! ¡No, no, no! ¡Es temporada de patos! ¡Es temporada de rebajas en Liverpool! Así que aprovecha en esta venta nocturna Y aprovecha el 2x1 ¿Qué hay en estos momentos, Elmer? ¡Es temporada de patos! ¡Y se acabó la discusión! ¡No, no, no, no! ¡No, espera un segundo! Este, creo que el pato Lucas ¡Yota, ¿qué hiciste tú? Sí, arréglate el pico Ok, muy bien, ahí lo tienes Y la anciana, por alguna extraña razón Quiere asaltar un banco ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Mate las manos! ¿Marvin el marciano? Cooperando, chiquitín ¡Yahú! ¡Arriba, arriba, arriba! Hasta yo sí me dejo conquistar por... ¡Ey, ya basta! Y nuestra última integrante estrella La estrella del equipo del Toon Squad ¿Están listos para recibirla? ¡Sí! ¡Muy bien, Lola! ¡Sal de ahí! ¡Hola, Rost! Eh, Lola, ¿eres tú? Eh, Lola, solo que hay un problema Eh, pues, tú sabes que vivimos en la época de la Generación de Cristal Y, pues, ese outfit es inapropiado para la secuela de Space Jam Lola, vas a tener que utilizar otro uniforme Pero no te preocupes, ya tengo la solución ¡Aquí está! Así que, chicos, ya no voy a utilizar el... ¡Maldita Generación de Cristal! ¡El que no me deja vivir mi vida de furro al límite! ¡Ay, Dios santo! Bueno, eh, eh... Muy bien, Lola, pues, eh, ve a cambiarte Y, pues, eh... ¡Suerte ahí! ¡Lola, ya estás lista! Ya estoy lista, chicos ¡Ay, muy bien! Te ves, te ves bastante bien Me gusta también Chicos, ¿qué les parece? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, tranquilos! ¡Maldita Generación de Cristal! ¡No, no! ¡No, no, tranquilo! ¡Pato Lucas, tranquilo! ¡Los odio a todos! ¡No, Dios santo! ¡Vuéltenme! Lola, eh, no te preocupes No le hagas caso Solo es un pato reprimido Ok ¡Así es, equipo! ¡Tenemos un partido que ganar! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Somos los Looney Toons! ¡Eres Space Jam! ¡No lo puedo creer! ¡Todos unan las manos! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Toon Squad! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Wow, Lola! Oye, espera Antes de continuar Creo que un integrante del equipo Te quiere decir algo ¡Te amo, Lola! ¡Vi todas tus películas! ¡No, idiota! ¿Cuáles son todas tus películas? Solo has salido en una ¡Pero sí la vi! Bueno, este Bueno, este Sí Creo que le gustas a Porky Es bastante extraño Lo sé ¡Vamos! Oigan, ¿se han dado cuenta Que los traileros Traen un Looney Toon pegado? O sea, ¿alguna imagen de nosotros? Ellos son nuestros fanáticos Así que ¡Un saludo a todas las combis Y peceras del mundo! Porque estamos en ellas ¡Los Looney Toons! ¡Los saludan! Muy bien, Piolín Haz lo tuyo Para que tengamos un gran día Que tengan buen día Y muchas bendiciones ¡Ey! Mi abuela está feliz En estos momentos Muchas bendiciones ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que así nos ahorramos El boleto Para ir a Six Flag ¡Oh, Dios Santísimo! ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay música espiritual? Muy bien, chicos La música que toca Ese hombre de allá Es hermosa Así que todos tendremos Que bailar alrededor de él ¿Están listos? ¡SUSSQUAD! ¡Lola, ¿qué hacemos? Equipo ¡Team Back! Lola nos tiene algo muy importante Que decir, equipo Ok, chicos Es momento Tenemos que Mover la cola ¿Quién está conmigo? ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A mover la cola! Chicos, ¿saben qué es lo más extraño de todo? Que a la gente le gusta ver cómo movemos el trasero Esto es bastante extraño e incómodo Muy bien, Lola, creo que ya es suficiente Dígame, oficial Venimos a jugar un partido de básquetbol ¿Parece bien? Sí ¿Se pide su permiso al cabrón? Para arreglarlo jugando contra los policías ¡Oh, Dios santo! Esto será un encuentro contra los policías Nosotros sacamos Está bien, oficial Arréstenos No hay problema Muy bien ¿Es el sap? Vámonos Lo sé, es bastante raro Espero que no tengan pesadillas con nuestros disfraces Él tampoco es un niño Sí Así es, Toonsquad Antes de ir a jugar baloncesto con los monstruos Tenemos que celebrar algo Y es que le voy a proponer matrimonio A Lola Pony, chicos Así es Por fin se va a hacer, ¿sí? Gracias Así que si me hacen los honores ¿Estás lista? ¿Quieres casarte conmigo? No ¿Qué? Espera Pero yo apague los mariachis Por favor Muy bien, Lola Somos marido y mujer ahora Muy bien, Lola ¿Puedo besarte? No Muy bien ¡Eso! Vamos a creer Toda la vida Lola Muy bien, Lola ¡Más te voy a jugar ahí! ¡Más te voy a jugar ahí! ¡The offen por sí! ¡Más te voy a jugar! Gracias nuestros amigos de la tercera ronda Gracias Muy bien Vamos al partido de basquetbol Así que es momento de ir a entrenar al mejor lugar del mundo ¿Están listos viejos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Los traje a entrenar a Jumping, Trampolin Park en la cúspide Y no sé por qué ese hombre no nos deja de grabar desde hace cuatro horas ¿Acaso es un pervertido? No lo sé Muy bien, así es Todos dejen sus tenis para practicar en el entrenamiento Muy bien, Big Show Muy bien, Néstor Me da gusto que hayas dejado tus tenis también ahí Esos no son mis zapatos Mis zapatos son esos Perdón, perdón, Néstor Lo siento No sé qué voy a hacer ahora Ayúdenme, por favor Muy bien, equipo Estamos a punto de jugar el juego del siglo Espero que estén preparados Así que vamos a demostrarles de qué estamos hechos las caricaturas ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien Vamos a armarlo Es momento de derrotar a los rivales ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el rival? Venga Pero aquí no hay nadie Así es, mi querido Speedy Aquí no hay nadie ¿Y sabes por qué es? El rival no se presentó Eso quiere decir que... ¡GOL! 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 Eso es todo, eso es todo, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video